Esto es COMPARGAME Y ante todo destacar que un suscriptor de los que comentaron acerca de la serie nos dijo que si poníamos la grava y la quitábamos muchas veces nos saldría el pedernal Cosa que la verdad nos vendría bastante bien para hacer las flechas y esto nos lo dijo Marco Ojos Azules, 2604 Bueno, aparte he estado buscando también a qué islas queréis que fuéramos Y nos habéis dicho que queréis que fuéramos al de la gallina que está aquí Pero como no sé a qué tipo de gallina vamos a ir hasta la que está más cerca Y si nos da tiempo pues iremos a las dos o a las tres que hay aquí ¿Te parece bien Isaac? Sí Vale, bien Pues dicho todo esto Vale, me acabo de dar cuenta Es que me dijeron que no rompiera carteles, aquí hay un cartel Y para que lo enseñes pues... A ver A ver, hizo T47 y suscríbete Te lo has puesto tú No No lo llevo Otro para tu colección Otro para tu colección Pues no, o sea yo Esto se ve que les habrá ayudado a alguno de los creadores Que por cierto tendréis el canal de The Mexican Gamer, ¿vale? Que es de los creadores que hizo este mapa Lo tendréis en la descripción del vídeo como siempre Y bueno, yo creo que sin más dilación vamos a ir ya a por lo que queremos, ¿no? Que es ir a ver a la gallina a ver qué nos depara, ¿sabes? Vale, sí, compa, HTTP Estoy, estoy ya para ir a la gallina Espérate, espérate, espérate Espérate, no te muevas Porque estoy haciendo esto Teletransportar jugador Isaac ¿En serio te lo has jugado? Ay, tío Madre mía Es que no sé de dónde sales tú, chaval Pero bueno, venga, yo también Espera, como un poco Y voy, voy Espera Vale, ya Tres Dos Uno Enfer Vale Eh, eh, eh Que me quedaba tres corazones y medio No me de un toque malo Te he completado No me de un toque malo A ver Gallina Vale Eh, no hay nada Hay dos huevos, Isaac Aquí Eh, semillas Hay dos huevos aquí Qué guapo, tío A ver Madera Esto es lana Ay, hasta aquí se corta Bloques de iron ¿Pero por qué no los coges? ¿Pero dónde? Ah, vale Pero es que no tengo pico de De piedra Tú sí Ahora los cojo yo Tú sí que los tienes Ah, espérate Tenemos nieve Esto estará bastante bien para los monstruos, Isaac Más hierro Ostras, pero es que esto está lleno, eh De materiales El suscriptor que te dijo Que vinimos a ver Para ponernos de iron Vale, vale A ver Tenemos más por aquí Bien Ay, mira Ostras, que está chulo este de las patas Vale, vamos a ver Eh Es que yo no puedo hacer gran cosa ¿Tienes mesa de crafteo tú por ahí? Mmm No No, vale, da igual Voy a hacer Pero tienes madera Tienes madera para hacerlo Pero, no Pero para ahorrarnos un poquito más Es que yo soy un mi ahorrador Vamos a ver Esto, sí Vamos a ver ¿Tú me puedes mover aquí en el pollo? Eh, sí, pero Oye, la tierra la quito ¿La qué? Mira, la tierra me la llevo a casa Ah, sí A lo mejor hay algo debajo Madre mía, que hay bloque Que hay más bloques de iron debajo Vale Venga, vale Me quedo en el bloque Que no quería Ahora Esto, así Vale, ya tenemos camino a casa A ver Vamos a irnos a la mesa de crafteo No, me voy a hacer un pico de piedra Aquí lo tengo Vale, guay Y ya por lo menos tengo algo ¿Sabes? Compadre, no me has esperado las patas ¿Qué? ¿Qué has dicho? Las patas Ah Que estoy en ellas Ah, mira Aquí hay otro Otro de hierro Vale, ya tengo uno Ah, mira Aquí hay otro Eh Uy Qué cerca ha estado este No, vale, estaba debajo Sí, no Pero lo has cogido tú Lo tengo yo Pátrica, aquí abajo hay más Ah, tengo yo, tengo yo Vale Pátrica, aquí abajo hay más Bloque de hierro Vale Bien Bueno chicos Os digo una cuanta cosita Y es que se me estuvo ocurriendo Porque digo Como la serie os está gustando mucho Y demás Pues digo ¿Por qué no? Hacer que los suscriptores Nos envíen saludos Y ya de esta manera Los digo en los vídeos Anda Que listo ha sido Isaac Teletransportándote Digo Que nos envíen O sea Enviad saludos si queréis O sea Decir Salúdame en el próximo vídeo Y nosotros os saludaremos Y veo que Isaac Ah, no, vale, no Pensaba que había sido ya Hacer la vaca Pero no, no Vale Otra cosita que nos dijisteis En los comentarios Fue De que Básicamente No queréis que pusiéramos Lo de conservar el inventario Que de esta manera Sería muchísimo más emocionante Entonces Pues no lo hemos puesto Aunque algunos dijisteis que sí Pero Como la mayoría fue que no Pues no los hemos puesto Entonces Más emoción para el asunto Vamos a refinar la madera Que la tengo aquí hecha polvo Vamos a ver Opa Mira en un momento Voy ¿Qué pasa? Esto Esto viene a tus suscriptores Tienes una espada Mira Aquí hay mucho aire Mira Hay 60 Un stack entero Ya, ya, ya Ah, espérate No Uy, espera, espera Vamos a ver Eh ¿Dónde está A ver Esto es lo que yo quiero Vale Aquí hay lingotes Compad ¿Nuestros cultivos dónde están? Tengo yo 10 En el cofre quedaban 9 ¿Pero en nuestros cultivos? Pues no sé Isaac, prepárate Mira Es que esto no lo pensabas tú Mira Tan Tan Tatan Tan Tatan ¿Qué? ¿Ahora qué? Así con las experiencias Nos encantamos ¿Y para qué quiero yunyun? Que si yo tengo libros Pero que Sí que habrá el libro Lo imagino Vale ¿A dónde vamos ahora? La he cagado, tío La he cagado Pensaba que era con punto de experiencia Y esto va como un libro El encantamiento Ah, no Que, espérate También podemos arreglar las cosas Oa, entonces Ya está Claro Viene bien, salen He pensado He pensado Oye, ¿a dónde vamos ahora? Espérate Yo ahora lo que voy a hacer Va a ser ponerme también con hierro Porque si no es muy mal Así, perfecto Vale Yo iría a la champi-backup Que serían monstruos Eh, vamos a ver Espada Bien Ya tengo espada de hierro Y creo que voy a coger Si tengo Ah, no, no tengo No No me queda para eso Pero aquí tenemos, vale Voy a hacer un pico De De hierro, ¿sabes? Lo que va a venir bien Vale, ya está Cambiamos El de madera Y cogemos este Vale, bien Cogemos esto por aquí Esto por aquí Hombre, comparte ¿De nuevo? Si, no Bu, yo es que ahora voy En modo legendario Vamos a ver ¿Dónde querías que fuéramos ahora? Ah, espérate No, vamos a investigar las gallinas Isa, porque Nos dijeron Investiga a las gallinas Pues vamos a las gallinas Ten cuidado con la vaca Que esta me da a mí Que se va a tirar Que eres un ciudadano Eh, ¿para dónde vamos? Ah, por aquí Ahí está, una de estas Cualquiera Vamos a ver Mira, te voy a hacer yo aquí Un caminito de De los buenos Bueno, vale Si ya lo haces tú Bueno, ya no hace falta Que gasto yo bloque, ¿sabes? Tampoco Vamos a ponernos así Vamos a ver Cogemos esto Ya se me ha roto esto Ah, ¿te acuerdas Isa De lo del episodio anterior, no? De esto Sí Venga, güey Comparte que pedo las cosas Toma Venganza En tu cara ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Así me sentía yo En el episodio anterior No sé si te acordarás Precisamente Bueno, yo me siento bien Yo me siento despejado Pero no sé tú Es que yo tenía ya 10 niveles de experiencia No sé cómo lo ves Pues lo veo venganza Lo veo venganza Y la vaca de la leche Esto es una vaca temeraria Esto no es una vaca normal Isa Creo que tenemos aquí La vaca es retafada Sí Bueno, has perdido la pechera Yo creo que eso está bien Porque Ya me he vengado Y me queda muy a gusto ¿Me das mi pechera o qué? ¿Qué? ¿Me das mi pechera o mi pico o algo? Ah, sí, es verdad Que la tengo la duda Ya te Yo pensaba que no lo tenía Toma, hijo mío ¿Y pico? Ah, sí, que tengo dos Imagino que este es el tuyo Sí El nuevo Sí Vale, vámonos Vale Vale Vale, tenemos una vaca retrasada Sí Muy, muy retrasada Pero de las grandes retrasadas Una vaca que se va a caer Que se quiere suicidar Sí, 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 sí Ante todo Vamos a ver Vale, tengo que vaca O sea Es verdad ¡No! Esta vaca es un normal Esta vaca no estaba bien de la cabeza Te lo he dicho La vaca es mi vida, chaval Esta es la vaca es mi vida ¡Oh! Compar, mira He escuchado de una araña Que sí, mi niña Y mi niña arriba Ah, el redstone Sí, sí Me da cuenta Vale, vamos a hacer una cosa Eh... ¡Oh! Soy la escalinata Perfecta Voy a hacer esto Me cago ¡Pollos! ¡Compar, pollos! Vale Creo que con 6 está bastante bien ¡Eh, eh, eh! Compos, mira Un zombie ¿A dónde? Un zombie que coge cosas Mira Mira lo que tiene en la mano Yo veo un pollo Que está aquí delante de mí ¿Sabes? ¡Eh, eh! ¿Qué viene? ¡Me cago en! Isaac, que casi me la juego Que estaba en el borde del abismo Vamos a ver Voy a poner esto aquí Es que va a matar el pollo, tío Compra, que no muera este pollo Que ha matado uno Vale, espérate Tenemos... ¡Ah! ¡Tenimos semillas! Bien Espérate Nuestro pollo Enamorado de la vida Vale, bien Vente Manuel Te vamos a llamar Manuel ¿Tienes a entorchar? Eh... Torchas... Sí, tengo una Toma Vámela Vamos a ver Aquí lo llevas Vale, voy a hacer un camino Para el señor pollo Que ya veo yo Que no necesita ayuda ¿Sabes? Perfectamente Perfectamente Pollo, ten cuidado Por favor, te lo pido Es que tienes que hacer El ritual del pollo ¡Es pollo! ¿Qué es eso? Pollo, vente conmigo ¡Oye! ¿Qué dices? ¡Hay un esqueleto en casa! Isaac, hay un esqueleto en casa Ya me lo cargo yo Tranquilo Vamos ya Te ayudo No te ayudo ¿Qué hago? No, no, no Ya está, ya está Mira, tengo dos huesos Y una flecha Vale, si te puedes traer Trate bloques, ¿vale? Porque estoy quitando todo ¿Y el pollo? No fastidies, tío Que se nos ha caído el pollo ¡Ah, no está aquí! El pollo se llamaba Poyete ¿Está aquí? Vale, voy a hacer Es que no sé ¿Hago aquí una granja? En plan Que no se escape por aquí ¿O qué hago? No sé Sí, llévate los pollos para allá Aquí hay uno ¿Dónde estoy yo? Vale, vente, pollo ¿Pollo? ¡Pollo! Vente ¿Cómo le llamamos al pollo? No, el pollo ¡El pollo! ¡El pollo, tío! Se ha caído solo Es que es retrasado Es retrasado, Isa Este pollo es retrasado Vale, tenemos un pollo Ahora más Es retrasado Es que no puede ser Su retrasamiento No puede ser ¿Pero de quién? En serio Es que El retrasamiento Que tiene El retrasamiento O sea, que hay otro aquí Claro A ver, pues entonces Hay dos Habían dos Vamos de una cosa Pero lo voy a ir haciendo Toda hora Pero lo voy a ir haciendo Toda hora Compad Hay un pollo aquí Compad Pero yo pensaba que decías Que había un pollo solo Que solo había un pollo Y no había un pollo solo Estaba en ese otro Anda, hombre Tú sí que eres un pollo solo Madre mía Espérate Voy a cerrar unas vallas Vale Estoy explorando el pollo Uy No Tp, tp, tb A mí Es que me encanta Cuando suena el golpe Me encanta A ver, la de mis cosas Es que Estaba en investigación Y, Z Espérate ¿Tú qué tenías? Espada Pico No, la espada No la tengo yo El pico sí Pero la espada ¿Cómo que no? Aquí hay telaraña Ya Vale, ya está Ya Pico Y voy a cerrar mis espadas Vale, vamos a hacer una cosa Cojo esto Y lo cambio por esto Y esto Oye, me ha parado de agua Porque es lo único que tenemos Eh, nos ha puesto Un huevo Nos ha puesto un huevo Nos ha puesto un huevo La gallina La gallina turuleta La esperanza La esperanza La esperanza de lo último que se pierde Pues venga, a ver Espérate Ah, estoy nervioso Estoy nervioso ¿Que se ha caído un pollo o qué? No Vamos a ver Rompo el huevo, ¿no? Tengo tres Claro, rompelo A ver si hay suerte De ser así ¿Cómo podríamos llamar el pollo? Que se nos va por aquí, tío Que este pollo es temerario Espérate Que este pollo no está bien de la cabeza Pollete Vamos a ver Pollo ¿Quieres venir conmigo? Hacerme el favor Lo llamaríamos Pollete Es que no se va Es que ahora, ahora Espérate Te da por los agujeros Pollete, bienvenido a la familia Vale, a ver Tengo tres huevos Tres posibilidades Esto es como los cromos De cuando yo era pequeño, ¿sabes? Nos poníamos en plan ahí Ay, a ver quién nos toca No sé qué Venga, va Ah, ay ¡Pum! No ¡Pum! Yo tenía los huevos Te lo he dado a ti Me parece ¡Pum! Tampoco, no ha habido suerte Que venga dos compas Es que los huevos Están bien los huevos Sí, pues la próxima vez Te los voy a dar yo a ti A ver Voy a romper esto Así por arriba Vamos a ver Esto así Bien Y creo que voy a refinarlo Porque no he refinado Vamos a ver Esto así Perfecto 40 ¿Qué haces abajo? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Loco? Te juego una chota, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Ahí te quedas Adiós Me voy al otro pollo Y ya A ver qué hay Venga Vamos 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 Y vamos Me llaman el podí Mira Mira lo que tengo aquí O sea Esto no lo sabías tú, ¿eh? Pum Pum Pim 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 ¿Te ha visto todos los bloques de Ironcay en el techo? No Ah, espérate Pues mira ¡Me cago en! ¡No puede ser! El pollo Había un pollo Y sabe que estaba ahí el pollo Tío, ¿qué dices? Mira, ve su carne Ve su carne Ahí está su carne Lo sabía Yo digo Qué raro Es que Mira cuántas plumas Había un montón de pollos Y sabe que Qué asco de creeper Pero ¿Por qué lo ponen ahí? No lo entiendo No lo entiendo, tío Mira, habían dos Y de plumas Habían dos Bueno, dos pollos Dos pollos No pasa nada Ay, madre mía Claro que sí, hombre Es que La vida aquí Había con humor Ay, Dios mío Mira Mira, sé que estaba al lado La casa de los creepers También O sea Es que Todo cuadraba O sea Creeper y pollo No eran compatibles No eran compatibles Ya está Juega como son Vamos a ver ¿Qué iba a hacer yo? ¡Oh! En la cabeza hay un pollo ¿Dónde? Ahí En Ay, Dios mío Oye ¿Los bloques de aero ¿Dónde están? Por estar aquí Oye, ¿tiene mi pico? ¿Tú pico? ¿Tú pico? Sí No No lo tengo, ¿no? Lo que tengo son los bloques de hierro Vale Pues pica Este bloque de aero Que hay ahí Te he dado cuatro Te he dado cuatro Antes que ejer Pica ese bloque de aero Que hay aquí arriba Vale Que ese bloque de aero Que hay aquí Otro bloque de aero Que hay aquí Y enseguida Y enseguida vuelvo Pues ya está Vale, ya está Venga, a ver ¿Cómo vas, Isara? Con tus cosas Pues cae Que me están cayendo los bloques De ahí, ¿no? Ten cuidadito No te la juegue mucho Que ese pico de hierro Es el mío Y no quiero perderlo precisamente Aquí hay otro Ah, no pasa nada No pasa nada Bueno Me estoy dando cuenta De que hay una araña arriba Cosa que Si me la cargo En principio Me podría dar Algo que yo quiero Y eso son Las de la araña Yo tengo dos ¡Ostras, Creepers! Y se han caído Creepers en casa No, 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 no Pero bueno ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo No es normal esto Vamos a ver Hay muchas razones Porque los Creepers Aparecen en casa No, pero Una de ellas Es que A veces Quizá vuelva a vengarse ¿No? Y los Creepers Aparecen De un momento a otro Las gallinas Se caen solas Las vacas se mueren Porque dicen No merezco vivir Y ya está Y todas estas cosas Son las típicas Que se ven En un solo lugar En Comparque Y ya está Es normal ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tirando cosas? ¿Y tú qué tirabas? No te voy a cogerlas Más te vale Tener Todo lo bueno Vale Las buenas de Creepers No las tengo Que sí que las tengo Que sí que las tengo Madre mía Pero es que en serio O sea De este chaval No Pero vamos a ver A mí me faltan aquí Cientos y la madre de cosas A ver si te enteras Sí que las tengo Vale Entonces te dejo Oye ¿Quieres que vayamos De una forma rápida? Dígame usted A ver La forma se llama No puedo subir Porque estás en un bloque De estos De losa Vamos a subir Vale Tengo que aprender todavía A lo de hacer TP A lo de hacer TP ¿Qué haces? Porque ¿Qué haces? No sé ¿Tú dónde te has puesto? Para que me pudiera hacer TP ¿Dónde te has puesto tú? ¿Isa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde ya estás? Cogiendo Cogiendo tus cosas ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Cogiendo tus cosas ¿Pero dónde? Tío pues ¡Ah amigo! Estás allá abajo Claro He aprovechado el bus del agua A mí no me sale Conmigo no funciona ese truco El bus del agua El bus del agua Mira No haría falta bugs Si no fuera que tú eres tan empujón ¿Sabes? Que no es normal Los creepers por la casa Madre mía chaval Qué asco Bueno No pasa nada Vamos a ver Tiene mis cosas por ahí ¿No? Sí Tiene mis cosas Un vecero no Nada Da igual No pasa nada Pero este problema Porque me llaman Iron Man ¿Por qué? Como superhéroe No Porque tengo más Iron Que su tía Te acabas de cargar tú solito Hijo Muy bien hecho Bueno ¿Tiene mi espada por lo menos? No No pasa nada tampoco Compas Se hace otra espada Y aquí no ha pasado nada Ay Qué bueno soy Madre mía A veces no me reconozco Más bueno que espadas Chicos Venga Espera Un pico El pico Mío 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 Pico ¿Sabes? Anda que me iba a hacer un pico En la sección de espadas Claro que sí Ah me falta Palitos La vaca que ríe ¿Dónde están? Yo tengo Yo tengo palos Pico Ahí te los dejo Ah vale guay Gracias Te he dejado cuatro Qué guapo el creeper Vale Bueno pues yo creo Que vamos a investigar un poquito más nuestras gallinas Isaac A ver si encontramos algo más bueno Que no creo Pero bueno por probar No pasa nada Y yo creo que lo dejaríamos aquí Para este episodio ¿Sabes? ¿Qué gallina vas a esperar? Mira Aquí está la gallina ¿La cuarta? Que nos ha dejado el regalo de otro huevo Muy generosa la señora Voy a dejar la suerte Eh a ver Vente Vente Señor de los huevos Vengase usted para acá A ver Vengate O sea vengate Vente Vente ¿Qué pasa? Toma Tú no decías de los huevos Pues mira A ver el señor huevos Cómo lo dispara Jamás jamás Tengo un huevo Tengo un huevo De gallina Lo tiro Y no sale nada Porque es el arma su tía Ay dios ¿Qué hago gallina? ¿Le mato o no le mato? ¿Le mato? Ya déjalo Que viva un poco Que disfrute de la vida Bueno a ver Vamos a ver las gallinas Que nos quedaba solamente Investigar esta Que fue la de El creeper ¿No? Si no me equivoco Si La de creeper Así que vamos a coger La tierra Y yo creo que lo dejaremos Aquí para este episodio Nos falta una gallina Nos falta una gallina ¿Qué? Nos falta una gallina Nos falta una gallina Pero Vale Que casi me caigo aquí Nos falta una gallina Pero Ay Vale Vale Ese tipo de gallina Decierto No lo sabía Espérate Yo tengo bloques No, si yo tengo también No te preocupes Ah, vale Vale Y yo creo que dejaríamos aquí El episodio de las gallinas Hasta hoy Aquí un zombie Sí A ver Vamos a hacer un agujero Madre mía Me recordarás como un héroe Isaac ¿Qué dices? Isaac ¿Por qué me has hecho TP? La gallina La gallina Isaac Te cuido con la gallina Dispara por arriba Dispara por arriba No por debajo Siempre por arriba Tete Bueno Ya está Ya está Ya está Relajar Relajar ¿Cómo te has quemado? No sé Creo que ha sido un zombie Que tenía algo Hay dos gallinas Hay dos Hay dos O tres 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 Isaac Tienes las semillas Por favor dime que sí Dime que sí No Eso no sí No Pero no la mates Tonto el bote Que se nos va Madre mía chaval En serio No es normal Si quieres No quiero vivir Dices Y si te ocurre Que es la única gallina Que puede hacer el matrimonio Con esta otra El matrimonio es posible ¿Qué hace? Madre mía Bueno a ver Me voy a subir por arriba Y yo creo que me voy a despedir Y voy a dejar Isaac a lo que le dé la gana Vale Espérate un momento Antes de nada Voy a aplicar Compa Se ha tirado una gallina para abajo Nah Da igual Tenemos la otra Compa Se ha muerto la otra gallina Sí Me creo yo eso Venga va A ver Ah ya tengo las semillas Perfecto A ver Pues sale de comer Amor Amor de pollo A ver Amor de pollo Aquí tienes una Aquí tienes otra Venga Reconcilias Eh no Que tengo un medio corazón Y se te ocurre eh Metamos a la pequeña No Isaac Es que eres tonto tío Es que eres tonto Madre mía Pero por qué lo haces Está aburrido Está aburrido El niño está aburrido siempre Tú estás aburrido siempre Isaac O sea Es que no es normal Este chaval Mira el aburrido Dónde va A ningún lado ¿Por qué? Porque va compad Me cago en todo tío Me cago en todo No puede ser Que ya está Me cago la tontería Ahora te va a enterar ¿Dónde estás? Estar allí no Vale Like si crees que compad Es un banco ¿Tienes todas las cosas o qué? ¿Me han cogido todo? No Se ha caído Ah bueno Es guay Pues bueno ¿De qué pasa la técnica del agua? Ya en el próximo episodio Continuaremos con esta gran aventura Decidnos chicos en los comentarios A qué criaturita del señor Queréis que vayamos en el próximo episodio Si queréis al creeper Al zombie Al aldeano O si queréis que subamos un poco por arriba Anda mira Ahí hay una estatua de la libertad En fin Dejadlo en los comentarios ¿Vale? A donde queréis que vayamos Y ya está Recordad que vamos a empezar ¿Qué dices? Villar saludos ¿Pero qué dices? Pues he saltado Esto pasa para anticiparme Ahora cojas cosas No te preocupes Ay madre Que llego Que llego Que llego Que llego Llevo Bueno Que Decidnos eso chicos en los comentarios ¿Vale? Donde queréis que vayamos Y nada Eso de los saludos Si queréis os podemos saludar En los episodios ¿Vale? Diremos vuestros nombres y demás Y nada Hasta aquí Este episodio Es que muerto este creeper tío Es que he ido a saltar al creeper y he muerto Ya lo sé Es que eres tonto Recordad que podéis comentar Dar vuestro like Que ayuda muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto chicos Adiós Adiós Adiós